Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Muy bien, ¿cuándo te vamos con David? ¡Hasta! 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 Chau You better understand If you don't feel me okay Your heart and all my strength God bless your heart and you Can't hear what I want to do While I'm dreaming about you Ey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!